En este video vamos a ver la definición del IPC y un ejercicio para calcularlo. El IPC o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta. Luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016, el costo de la canasta es 4 libras por 3 dólares más 2 litros de leche por 1 dólar. Esto equivale a un costo total de 14 dólares la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de 20 dólares. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de 26 dólares. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso, calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual, dividido sobre el precio de la canasta del año base. Y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016, dividimos 14 dólares sobre 14 dólares y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017, dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base, 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí, podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100. Y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100, tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por favor en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!